El 9 de julio de 2006, Tego Calderón emprendió un viaje que le cambiaría la vida. Convocado por la cineasta dominicana Raquel Cepeda y junto a los raperos Raekwon de Wutanclan y Paul Wall, volaron hasta Sierra Leona, país del continente africano, para adentrarse en el mundo de la guerra por los diamantes. Tego volvió totalmente cambiado por las tragedias que vivenció allá y decidió nunca más utilizar cadenas y prendas con diamantes. Bienvenidos a El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hoy vamos a hablar sobre el viaje de Tego Calderón a Sierra Leona en África en el marco de la grabación de un documental llamado Blink a Planet Rock que tenía como objetivo acercar a figuras relevantes del rap y el reggaetón a la compleja y terrible historia de la guerra por los diamantes. Como todos sabemos, las cadenas, las prendas, las cubanas, el bling bling, es un accesorio bastante fundamental para todo reggaetonero. Una costumbre que desciende de los primeros raperos norteamericanos de los 80 quienes comenzaron el amor por la joyería. Por supuesto que en el reggaetón tenemos todo tipo de cadenas famosas que son tan icónicas como el artista que las lleva puestas y en los comienzos de Tego Calderón, este también supo tener ese bling bling característico que lo vemos lucir en videos como Mételesazón o en Elegante de Boutique. Me gusta comprar jewelry, pero realmente no. Tengo esta cruz para que a la gente sepan que no soy yo mismo. No worshipo el mismo Jesús que todo el mundo hace. Yo worshipo a todos los diferentes Jesús que vean como yo. Tego siempre se ha caracterizado por ser un artista con una sensibilidad social distinta a la de la mayoría de sus colegas y al estar inmerso en la cultura del reggaetón, adoptó ciertas prácticas como la utilización de una cadena de oro para poder ser parte de ese movimiento. No me gustan las prendas, nunca me gustaron. Calderón era algo que hice por estupidez, de seguir una moda de que todos usaban prendas. Calderón ha tenido siempre inquietudes acerca de los lujos materiales, las desigualdades sociales, las injusticias. Calderón ha tenido tiempo en la de la cultura del reggaetón, las desigualdades sociales, las diputadas de la cultura del reggaetón, pero los niños me dicen, yo, ¿qué tal con ti? Y yo digo, bro, ellos quieren ver a ti en China. Pero esa de las navidades, esa mierda, ellos gustan eso. Y la manera que vi, yo no quiero ir a McDonald's, en una de mis madres, cuando estas personas están pagando 3.50 anuales o 8.000 anuales, pensaba que se van a desrespeccionados por eso. Seguramente por este tipo de pensamientos aceptó sin dudarlo cuando la documentalista dominicana Raquel Cepeda le ofreció viajar a África. Se trataba de un viaje que lo movilizaba, lo motivaba, era una oportunidad única para conectar con sus raíces ancestrales. Si bien Tego nació en Santurce, su infancia está fuertemente vinculada e impregnada de las vivencias en Loíza, Río Grandes y Río Piedras. Loíza es un lugar mayormente conocido por ser uno de los sitios que más enraiza la herencia de la cultura negra en Puerto Rico. Era un puerto donde los esclavos negros desembarcaban y eran distribuidos hacia diferentes lugares de Latinoamérica. Era un lugar al que Tego iba constantemente con su padre y participaban de las actividades que sucedían en el barrio, como la fiesta de Santiago Apóstol o los bailes de bomba. Esas experiencias cercanas a actividades con mucha herencia africana sin dudas marcaron un camino en Calderón. ¿De dónde viene mi sabrosura? Me inculcaron semillita de esta cultura, desde la cuna agradecido de esta negrura. Las influencias musicales afroantillanas y las vivencias culturales de Loíza harán de Tego un artista muy consciente de la cultura negra. Su padre, Esteban Calderón, fue una de las primeras grandes referencias en estos temas y su fallecimiento en 2004 golpeó muy fuerte a Tego. Por eso también este viaje a África será también una forma de honrar la memoria de su viejo. Mi padre tiene que ser orgulloso. Sí, ahora mismo. Él siempre nos dijo que nos amara la África, que nos amara la herida. Él me dijo siempre que ser orgulloso de ser blanco y todo eso. Así que él tiene que sentirse un feliz sentirse ahora mismo. Me encantaría estar aquí. Al país que se dirigía Tego Calderón, Sierra Leona había sufrido 10 años de guerra civil y en el marco de aquel enfrentamiento se cometieron todo tipo de crímenes atroces donde las mujeres y los niños se llevaron la peor parte. Las violaciones y los niños reclutados como soldados eran prácticas totalmente cotidianas. La principal fuente de ingresos para la compra de suministros y armamentos para la guerra provenía de la extracción del mayor recurso natural del país, los diamantes. Uno de los bandos en la guerra controlaba el 80% de los yacimientos y al extraerlos por fuera de todo tipo de regulaciones y comercializarlos ilegalmente, costaban mucho más baratos que otros competidores. Estos fueron los denominados diamantes de sangre. Desde 1991 hasta 2001 estalló una guerra particularmente brutal. Una guerra en parte financiada con diamantes. En Sierra Leona, Tego Calderón fue adentrándose en las historias de aquel país sumido en la pobreza y las tragedias. Escuchó los testimonios de un ex niño soldado. Visitó la zona donde durante la guerra se disputaban el ingreso a las minas de diamantes. Fue testigo de la gran influencia que el rap norteamericano tenía en los jóvenes. A cada paso las historias eran más crudas, más escalofriantes. Se encontró Tego visitando un centro de amputados, un centro de niños afectados por la guerra. Quienes, a pesar de todas sus tragedias, recibieron a Tego con una alegría inmensa. Estamos en la Comisión Nacional de la Norteamérica. Estos eran llamados hijas de abuelos. Estos son niños que han sido abusados, pero se rebelden durante el periodo de guerra. Así que es muy malo. ¡Tego Calderón! Si bien Tego era ya muy consciente de las injusticias sociales del mundo, este viaje a Sierra Leona le abrió aún más los ojos, encontrándose con una realidad aún peor de la que él imaginaba. Ok, I knew it was going to be, kind of, of heart. I'm not a person that talk, you know, like to talk much. I just watch a la, I've been like that since, I was a kid. I just watch a la, study people. Living karma. So, I know that these people who do these horrible things are going to pay for it worse. You know, so that she calms me a little bit. Estar en contacto directo con un país empobrecido, con niños y niñas abusados, reclutados, mujeres que parieron hijos producto de violaciones, situaciones de esclavitud, personas a las que le faltaban manos, pies, brazos, piernas, fue un choque con la realidad más cruda que lo dejó decepcionado del ser humano, lo dejó con bronca, con enojo, con impotencia, por no saber cómo colaborar para que las cosas comiencen a cambiar. People care for themselves, that's it. They're used to the pain and the hunger. It happens everywhere, that's just the way human beings are. It doesn't feel right, because I ain't doing nothing. At least if I was doing something, it'd be different. Yeah, it makes me uncomfortable to see my brothers living that way, man. Lo más inmediato que tenía Tego para colaborar con aquella realidad tremenda que había vivenciado en primera persona, era dejar de utilizar cadenas. No más bling bling para Tego Calderón, que abandonó aquella pieza de oro y diamantes con su cara. Yo llegué a comprarme una cadena que era mi cara. Era en oro, pero tenía diamantes también en el afro. Y una prenda bella, una pieza súper linda. Yo fui a un viaje a Sierra León y dejé las prendas. El viaje a Sierra León será un punto de inflexión en la vida de Tego, no solo a nivel personal, sino también a nivel artista. Meses después de aquella travesía, saldría su disco The Underdog, El Subestimado, álbum que fue descripto por el mismo Tego como oscuro y reflexivo, ya que la muerte de su padre lo había afectado muchísimo y el viaje a África había sido un antes y después para él también. El primer videoclip que Tego graba post-viaje a Sierra Leona, casi un mes después, es Los Maté, que sería el corte promocional de su nuevo disco The Underdog, El Subestimado. Grabado en una casa de madera muy humilde en el barrio de Cataño, se ponen en juego visualmente contrastes mostrando a mujeres con collares de perlas bailando en el medio de una casa de madera y chapa repleta de juguetes viejos, peluches, puertas, trapos y cachivaches. Está Tego de traje en un sillón opulento, mezclándolo con otro Tego más barrial. Mostrar estas diferencias, estos contrastes entre el barro y lo elegante son una herencia directa de lo que fue su viaje a Sierra Leona. Viaje al que asistió también Cacho López, el director de este video, en el que incluyeron dentro de unos marcos muy elegantes y finos fotos tomadas en África por ellos mismos. Ya yo había ido con Tego a Sierra Leona y esa fue extensa de verdad. Y estuvimos allí 7, 8 días que fueron tensos al punto de que cuando nos montamos en el avión de vuelta a Londres, todo el mundo, el 100% del crew que iba en ese avión, empezamos a llorar cuando el avión despegó las gomas de abajo así, y empezó a volar. Todo el mundo, sin excepción, empezamos, o sea, no pudimos aguantar el... Fue como un release de la tensión que habíamos pasado. Al año siguiente, en 2007, cuando Tego sacó otro proyecto para despegarse un poco de aquella oscuridad que para él le había significado el disco El Underdog, en el videoclip de Alegría de la Bayard de Contraataca, podemos observar muchas imágenes de aquel viaje a Sierra Leona, tal vez ahora procesadas de otra manera por Tego, ya que la canción habla de lo bonito de la vida y él, allá en Sierra Leona, tomó conciencia del valor de las cosas mínimas, las más comunes y cotidianas. Yo soy muy consciente de lo que hablo, de lo que le digo, de lo que veo, de lo que veo, y sé que hace un impacto en la vida de otras personas. Pero a veces, nos sentimos y tratamos de decir que la vida es maldita para nosotros, para cosas estúpidas, como si el auto se cae, como si no tienes luz, no tienes cable, así como si, y cuando tienes problemas así grandes en la vida. Bueno gente, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal y recuerden seguir las redes de El Movimiento en Twitter, Instagram y TikTok. Nos vemos en un próximo episodio. Chau. Chau.